Mi amor, hoy día quiero hacértelo Pero mi amor, sabes que soy virgen y me voy a doler Mi amor, tranquila, yo te lo voy a hacer Mi amor, mi amor ¿Qué chucha quieres ahora? Oye, mira, me salió un grano de aquí en la frente Pues para reventártelo Mi amor, pero, reviéntamelo Mi amor, pon música Ya estoy bien, ya sé cómo voy a poner ya Donde pongas tu huevada de despacito te cojo y te meto tu puñete Mi amor, pero si me vas a pegar, pégamelo Mi amor, espérate, espérate ¿Qué pasó? Es que si me van a dar like, que me den Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído